Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Hoy les voy a presentar la historia de una persona muy especial. Alguien que ha recorrido el mundo contando su versión de lo que pudo haber sido un viaje a otro planeta. Me refiero al contactado peruano Sicto Paz Wells. Sicto Paz Wells es una especie de leyenda dentro de lo que es la ufología a nivel del mundo. En un mano a mano con crónica HD nos reveló data nunca antes contada. Nos llevó a su pasado, nos contó cómo fue ese primer contacto. Y esta es la nota que queremos compartir con ustedes. Los inicios del contacto nuestro hace 44 años atrás, todo empieza a raíz de que mi padre ya investigaba el tema OVNI como un hobby. Mi padre fue muy amigo aquí en la Argentina de Don Pedro Romagnuc, de Fabio Serpa. Mi padre era asesor científico en materia de aeronauta y astronomía de la Fuerza Aérea del Perú. Y en su rato libre se investigaba el tema OVNI. En ese ambiente familiar, mis hermanos y yo nacimos y crecimos. Y entonces mi padre siempre nos enseñó a pensar, no a creer que esto fuera posible. Que en un universo tan grande, lo raro no es de que pueda haber vida fuera de la Tierra. Lo raro sería que no lo hubiese. Una serie de hechos sincrónicos facilitaron la especial contacto. En el año 73, cuando tenía 17 años, mi padre fue invitado a dar una conferencia en una agrupación yoga. Me encontré con un grupo de personas que se dedicaban a temas espirituales sin hacer de eso una religión. Yo venía estudiando 11 años con los hermanos maristas. Mi formación era eminentemente católica. Y a los 17 años estaba con esas preguntas que todos nos hacemos alguna vez en la vida. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Entonces no me interesaba tanto el tema OVNI. Lo aceptaba como un hecho lógico, como una cuestión de sentido común. Pero me interesaba más encontrar la respuesta en mis preguntas. Entonces cuando fui acompañando a mi padre a esta conferencia en la yoga, que él habló sobre el tema OVNI, pues me gustó el ambiente y me quedé a hacer Hatha Yoga y Mantra Yoga Meditación. Al año siguiente, en el año 74, salió una noticia en el diario más serio y conservador de Lima que hablaba precisamente del proyecto OSMA, la versión antigua del proyecto CETI, de captación de sonido del espacio. Se habían captado sonidos que provenían del cosmos que podían ser de civilizaciones mucho más avanzadas. Entonces mi padre organizó una conferencia, la de un médico del Hospital de Policía de Lima, miembro de la Sociedad Teosófica Alto Grado de la Amazonería, el doctor Víctor Ñañez Aguirre, y él decertó sobre la posibilidad que al existir seres en otros planetas, podrían estar llegando a la Tierra, no solo con naves espaciales, sino que mentalmente, de forma telepática o astralmente, hasta en sueños, podrían estar intentando un contacto. Yo quedé fascinado con lo que dijo este médico y de regreso a la casa, le conté a mi madre y a mi hermana, intentamos como jugando, poniendo en práctica lo aprendido en la yoga, técnicas de respiración, relajación, concentración, meditación, recibir un mensaje. Para mí me interesaba saber qué decían los extraterrestres con respecto a quiénes somos, de dónde venimos y de dónde vamos. Aquella noche, el 22 de enero del año 74, recibimos una primera psicografía o escritura automática. Es una forma de telepatía instrumentalizada. Estábamos conscientes, no estábamos en estado de trance alguno. Sentí la necesidad imperiosa, compulsiva de poner por escrito, lo capté en mi mente. Y el mensaje decía, sala de hogar buena para hacer la comunicación. Me llamo Oxal, soy de Morle, a ustedes le llaman Ganímedes, una de las lunes de Júpiter. Ciertamente, a raíz de ese mensaje, nosotros lo pusimos a prueba, pedimos una corroboración. Entonces, se nos dijo que fuéramos a 60 kilómetros al sur de Lima, a un lugar en el desierto que se llama Chilca, porque el 7 de febrero del año 74, no en la noche, pedíamos aparecer la nave y esa sería la confirmación de que el contacto era real. Fuimos al desierto un día antes para pasar una noche antes en el desierto, no fuera a ser de que vieramos un meteorito, un satélite, un avión y pensáramos ahí estaba la nave prometida. La ventaja de tener un padre astrónomo es que ya él nos había mostrado el cielo, él nos había enseñado todo lo que se puede ver y cómo debemos verlo. Entonces, llega el día de la cita, la hora indicada, como digo, fuimos de un día antes, y el ambiente relajado, chiste, broma, nadie se creía mucho en el contacto, cuando pronto detrás de los cerros se iluminó la noche como si fuera de día. Y todos hemos visto una luz que se desplazó sobre las crestas de las montañas, que avanzó hacia la derecha, se detuvo allí, y desde ahí fue descendiendo hasta colocarse, calculamos unos 80 metros encima de las 20 personas que estábamos allí, chicos y chicas de entre 16, 18 años, uno que otro de 20 años. Entonces, cuando el objeto se coloca encima nuestro, proyectó una luz como de mediodía. O sea, realmente quedó muy bajito, muy encima nuestro, y era un objeto que giraba sobre sí mismo, lucía multicolores, y todos captamos en nuestra mente, con toda claridad, que se nos decían que no bajaban, porque no estábamos preparados, que habría una preparación, un tiempo y un lugar. Meses más tarde, la nave aterrizó en el desierto, y los pudimos ver físicamente a los tripulantes. Cuando nosotros volvimos de esa primera experiencia a casa, le contamos a mi papá, que era el científico, la experiencia que habíamos tenido, y él naturalmente se rió pensando que nos estábamos burlando de sus investigaciones. Entonces, en esos días intentamos nosotros recibir comunicación nuevamente, para que le dieran una prueba a mi padre de que el contacto era real. A regañadiente, mi padre aceptó acompañarnos al desierto, vino con gente de la Fuerza Aérea, y estaban allí, habían llevado prismáticos, habían llevado telescopios, para hacer una sesión de astronomía al aire libre y no perder el tiempo. Cuando detrás de los cerros apareció un objeto en forma de cilindro, apareció un torpedo, como de unos 150 metros de largo, estaba inclinado sobre un lado, luego se enderezó y a velocidad erigible pasó encima de todos nosotros. Entonces, mi padre en ese momento después nos lo confesó, él decía para sí mismo, no puede ser posible, tantos años investigando el tema OVNI, y al final estos seres vienen a tener contacto con mis hijos y no conmigo, que injusto. Pues al mes de las experiencias, de estas experiencias iniciales, ya éramos ocho personas, entre chicas y muchachos, que podíamos recibir las mismas respuestas a mismas preguntas, ya sea que estuviéramos todos juntos o cada uno por separado. Y el grupo fue evolucionando mucho, cada uno fue trayendo familiares, conocidos, amigos, y ya cada salida eran por lo menos unas 60 o 70 personas. Bueno, ciertamente, como el grupo había crecido mucho, los tatarreses nos citaron para que fuéramos al desierto en grupos no mayores de 7 personas, grupos de afinidad y de sintonía preparándonos para lo que sería el contacto físico. Pero, fuimos las primeras 7 personas, hasta nos dieron una lista las 7 personas que debíamos ir, fuimos en el auto que le prestó el papá a uno de los muchachos, llegamos al desierto de Chilca, dejamos el auto y empezamos a caminar unos 2 kilómetros, hasta llegar a un lugar que le llamábamos La Mina, una cantera de grava abandonada. Y como es a campo traviesa, es un terreno bastante irregular, uno se demora bastante recorrer esos 2 kilómetros. Entonces empezamos a caminar, está oscureciendo ya, cuando de pronto le hago una pregunta a mi compañero al lado y no me contesta, me giré a buscarlo y cuánta no sería mi sorpresa cuando me encuentro, estoy 2 kilómetros delante de todos, ya en La Mina, en el lugar al que debíamos llegar. Como yo no podía explicarme este extraño caso de teletransportación, lo primero que empecé fue en darme la vuelta, rezarme por donde nosotros habitualmente veníamos, buscar a los demás y que me explicaran qué había ocurrido. Empecé a correr y veo que estaba en una colina cercana, había un resplandor de luz, entonces pensé que eran los muchachos con su linternas. Fui hacia allí, pasé del otro lado de la colina y a unos 100 metros de distancia, sobre el suelo había una media luna dorada de unos 10 metros de diámetro que pulsaba. Entonces yo pensé que era una nave extraterrestre que había aterrizado, yo estaba solo, entonces no lo pensé dos veces, me di la vuelta y nuevamente puse a correr para buscar a mis compañeros para que vieran esto. En lo que nuevamente pongo a correr, sentía la desagradable sensación de que me miraba, que tenía una mirada pegada en mi espalda. Hasta el punto que me detuve, giré sobre los talones y veo que del domo luminoso sale la silueta de una persona con brazo levantado y en mi mente con toda claridad capté que me decían, ven. Hasta por tres veces me insistieron que me acercara y yo en todo momento me resistí, pero cuando ya vi que esa silueta humana se perdía dentro del domo luminoso, temiendo perder la experiencia, traté de obligarme a avanzar. Y cuando yo estuve muy cerca del domo luminoso algo me hizo levantar la vista del cielo y a unos 400, 500 metros de altura había un objeto en forma de disco con luces blancas de la panza y dije que ambas son dos naves, una que está en el aire y otra que tengo delante mío. Entonces metí mi mano en la luz y la atravesé, no era sólido. Metí mi pierna, me introdujo dentro de la luz, sentí sensaciones de mareos, de náuseas, de pérdida de peso. Sentía que todo el cuerpo se me quemaba. La luz era tan intensa que me obligaba a cerrar los ojos, pero cuando ya pude ver, vi a una persona para adelante mío, era como de un metro ochenta, su rostro ligeramente más ancho que el nuestro, pómulos muy pronunciados, ojos marcadamente oblicuos. Esos ojos eran los mismos que venían a mi mente desde el momento que yo recibía los mensajes psicográficos. Y es también interesante de que cuando tuve años después la oportunidad de viajar al Tibet, a Nepal, a la India, pues me encontré que en las estupas esos ojos que se atribuyen al Buda o a los bodhisattvas eran exactamente los ojos de Oxal, del mismo ser que estaba comunicando con nosotros. Entonces este ser me dijo que esto que yo había atravesado era un cendra, un portal dimensional, un umbral en el espacio-tiempo. Sus rasgos, como digo, asiáticos parecieron un coreano, un mongol, un oriental. Un traje como un jogging deportivo, un color claro, un cinturón y unas botas. Entonces lo que hacía, gestos con las manos, ya me transmitió eso, de que yo lo iba a acompañar a él, a Morlen, a Ganímedes, a una de las 16 lunas de Júpiter, a 600 millones de kilómetros de estancia de la Tierra. Y que el tiempo que yo viviría allí no correspondería al tiempo de acá. Casi por inercia lo he seguido y a los pocos pasos a través de la luz hemos salido de un lugar distinto a lo que es el desierto al sur de Lima. Al fondo un valle entre montañas se podían ver grandes cúpulas, a manera de grandes domos o iglus. Y ocupando unas 15 a 18 veces el horizonte en relación a lo que nosotros veíamos al sol, el planeta Júpiter. O sea, obviamente pues el saber de que uno está proyectado o está caminando en otra realidad, que supuestamente estaba yo caminando en una luna de Júpiter, a 600 millones de kilómetros de distancia. Es algo que a uno lo abruma, ya, y difícilmente te lo puedes creer. Ya, sin embargo, lo vives y buscas siempre las corroboraciones y todo. Entonces ellos nos dijeron en esa ocasión dentro del Centra, que hay grandes océanos como la Tierra en las lunas Júpiter, que ellos aprovechan energía geotérmica y volcánica de las lunas, que sobre la superficie de hielo que está sobre estos océanos, ellos tienen grandes plantaciones de algas. Hace más o menos unos 16 años atrás, la sonda Galileo, una sonda de última generación, detectó hielo en la superficie de las lunas Júpiter y mancha lo que parece ser vegetación o algas sobre ese hielo. Y recién ahora, en el 2015, la NASA ha reconocido el descubrimiento de océanos tan grandes como el de la Tierra en las lunas Júpiter. Entonces el tiempo no pasa por justo. Todo lo que uno vivió, ahora lo puede constatar, lo puede verificar. O teníamos mucha imaginación o realmente la experiencia fue cierta. En aquella ocasión, en el año 74, me tocó vivirlo a mí, pero a las dos semanas la vivieron las otras seis personas que me acompañaban y después de mucho de forma individual y de forma colectiva, vivimos la experiencia. O sea, de los traspasos dimensionales, en donde tú estás allá con ellos cuatro o cinco días y cuando vuelves han pasado solamente 15 minutos. En el año 2009, por ejemplo, nosotros invitamos a... O sea, hicimos un encuentro en Razal, en el Pirineo Aragonés, en la frontera entre España y Francia. Y en esa ocasión vinieron con nosotros Ángeles Macua de Telemadrid, su camarora fue Ángel Valcárcel y su sonidista. Estuvieron seis días de campamento con nosotros y se formó un centro, un portal dimensional. Y entonces los periodistas me dijeron, entonces esto siempre lo hemos escuchado usted contar su experiencia respecto a los centras, pero ahora estamos viendo que se ha formado esto delante nuestro. ¿Podríamos nosotros tener la oportunidad de verificarlo? Adelante, por favor. Y los tres periodistas, Ángeles Macua de Telemadrid y Televisión Nacional de España, su camarora y su sonidista, los tres, entraron dentro del Domo de Luz. Y cuando ellos salieron, 15 minutos después, estaban emocionadísimos y todo, y me decían, no sabemos si hemos estado días, semanas, meses o años en esa autorrealidad. Eran unos seres altísimos, nos llevaron por lugares increíbles. ¿Usted no se imagina? Yo le digo, no, sí me imagino, no se preocupe. Ahora, y esta experiencia también vivía por nosotros. En el 74 salió publicada en el primer libro de Juan José Benítez, OVNIS, S.U.S. de la Humanidad, Editorial Plasejanes. Pues la primera vez que yo vi OVNIS en el cielo, vamos, me habían anunciado una semana antes que se iba a hacer un contacto. Sinceramente no creí nada, pero les acompañé, era el 7 de septiembre. Y fuimos al sur de Lima, unos arenales, un desierto que se llama Chilca, y a las nueve y media más o menos de la noche, llevábamos allí una hora larga, dos horas, mucho frío, oscuridad, arenal, y nos separamos en dos grupos, entonces, paseando. Lo que vimos al fondo de la capa de nubes estaba muy bajita, lo vio primero el otro grupo, durante cinco segundos, diez segundos, y luego lo vimos nosotros. Entonces era una luz muy fuerte, como digo, en la base de las nubes, blanca, muy potente, y alrededor apareció otra luz más pequeña, haciendo unos giros anárquicos. Estuvimos viéndolo un poco más de dos, tres minutos, y se metió dentro de las nubes y desaparecieron. Esa fue la primera experiencia que yo tuve con OVNIS. Tres años después, el 25 de abril de 1977, un cabo del ejército chileno, el cabo Armando Valdés, del regimiento Rancagua, junto a un grupo de soldados, estaban patrullando la zona de Putra, en Arica, frontera norte de Chile con el Perú, donde hay mucho contrabando en el desierto, y vieron una luz que encendió en una colina. Le decía a los soldados, cúbreme, voy a ver de qué se trata. Y él, muy valiente, fue y penetró en el interior de la luz. Y cuando salió de la luz, 15 minutos después, tenía la barba crecida varios días, y el reloj en el fechador adelantado de cinco días. Pero él conscientemente no recordaba dónde había estado. Entonces, estas experiencias son mucho más frecuentes de lo que uno se imagina. Y sí, allá en el Perú hay también lugares donde hay petroglifos, o pinturas rupestres, donde se ve un domo ya con rayos, o sea, un domo de luz, y una persona saliendo del interior del domo de luz. A veces hasta coescafandra, o a veces simplemente como cualquier mortal. La aventura se inicia el sábado por la mañana en Lima. Somos más de 120 personas, con alrededor de 40 periodistas de diversos países. Dos ómnibus nos conducen al sur de la capital, en pos de una experiencia increíble. Al cabo de poco más de una hora, comenzamos a internarnos en la quebrada de Santo Domingo de los Olleros. Finalmente, llegamos al escenario del encuentro. Se trata de una explanada desértica en medio de la quebrada. Un paraje remoto y solitario, donde ahora se centran las crecientes expectativas de los hombres de prensa. Yo pienso que esta noche vamos a tener un gran acontecimiento aquí, y lo vamos a disfrutar muchísimo. Creo que sí, creo que va a haber un fenómeno. Creo que le van a responder los guías al sexto, y que todos nosotros nos vamos a beneficiar. Dos horas después, los miembros del grupo Rama inician sus prácticas. Son vocalizaciones de palabras clave, ejercicios de relajación y meditación, con miras al contacto con seres extraterrestres. En el transcurso de la tarde continúan los ejercicios y prácticas. Sin embargo, la atención está centrada en el advenimiento de la noche. Según el mensaje recibido, esta noche, muy tarde, estos supuestos seres extraterrestres nos ofrecerían el avistamiento de una de sus naves espaciales. La espera sí rinde frutos. Nosotros vimos, y un fotógrafo profesional captó esta luz, que se desplazaba por sobre los cerros, y que al día siguiente estaba en primera plana de un diario local. Lo noté bien, bien, cuando ya termina de llegar al extremo del cerro y se eleva. Este periodista argentino lo vio también. Avanza, desaparece, y luego va descendiendo, y después desaparece. Nuestro camarógrafo registró también luces de diversos colores y movimientos erráticos. Para Sixto Paz, una demostración de que el contacto existe. De que ese contacto está vigente, y que el mensaje es real, un mensaje de alternativa y de esperanza para este mundo. José Grey, Noticias 23, esta noche. Venga, 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 por favor. Venga, venga. ¿A mígase y vamos allá, ya, por favor? ¿A mígase y vamos allá, por favor? Una amiga, tres periodistas más, mi camarógrafo y yo, vimos este espectáculo. Eran luces intermitentes que formaban una figura ovalada. La distancia era de unas cinco millas, moviéndose lentamente hacia los cerros. Los colores eran verde, rojos, azules y blancos. El fotógrafo Sergio Pentón mantuvo el lente de su cámara abierto con alcance de 14 a 1. Pero nos aseguran que lo que vimos fue una nave exploratoria. Sí se pudo ver el objeto completamente lleno de luces. Y el periodista de Expreso que tomó con teleobjetivo, pudo ver que debajo del objeto, de un color rojo, había otras luces, y caían como una especie de estrellitas. La noche del día 26 fue la clara confirmación para aquellos, sobre todo, que confiaron en la misión rama de que el contacto era real, de que no estamos solos. ¿Qué fue lo que vimos? Yo creo que fue un platillo volado, pero yo no puedo decirle a la gente que vi un platillo volado. ¿Por qué no se lo podemos decir? Porque yo vi una luz intermitente, que subía y bajaba, y que no es algo que uno ve todos los días. La forma tan desigual como se desplazaba, realmente me impresionó, porque, o sea, tiene que ser otra cosa. Era una cosa de otro mundo, una cosa que me han dejado, con mucha alegría y mucho paz. Sí, lo que yo vi, me convenció que puede haber vida en otro planeta. Quisimos preguntarle a Sicto Paz Wells si tiene algo que ver la alimentación con la telepatía, con este método de contacto con seres de otros planetas. Tú puedes ser o no vegetariano y puedes tener una experiencia de contacto muy buena. O sea, el ser vegetariano es realmente como una especie, o sea, es por respeto a la naturaleza, respeto a las demás especies animales, respeto a ti mismo también, por una cuestión de cuidar tu propia salud. Y realmente por una cuestión de sentido común y de, o sea, hoy día tú puedes vivir realmente sin comer carne, sin ningún problema. Ya, las proteínas, todo lo que necesitas, a través de una adecuada dieta alimenticia, ya lo puedes encontrar. Ahora, tener o no, o sea, ser o no vegetariano, como digo, no es un requisito para tener contacto a terrestre de ninguna manera. Ahora bien, escuchando a Sicto descubrimos que hay un plan detrás de todo esto, tal vez un plan cósmico. Quisimos ahondar en el tema, quisimos preguntarle a Sicto Paz más sobre esto, y no respondió. Gracias. Gracias. ¿Qué es lo que se ha hecho en el planeta? ¿Qué es lo que se ha hecho en el planeta? De ellos tener derecho a experimentar en estos planetas, pues escogieron planetas de categoría UR, planetas que tienen condiciones para una gran biodiversidad, pero a la vez también planetas que no tenían futuro. Según los extraterrestres, nuestro planeta Tierra murió hace 1.200 millones de años. Producto de impacto y lluvia meteórica, que no solamente extinguieron la vida del planeta, acabaron con la Tierra. la tierra se hizo pureza, se hizo polvo entonces estos seres que pueden viajar a través del tiempo y el espacio bajo la autorización de jerarquías cósmicas vienen a la tierra antes de que se muera e impiden de que se muera y crean con ello un tiempo alternativo paradójico para los extraterrestres el tiempo en el universo es como una espiral ascendente en una de las curvas de la espiral la tierra murió pero el universo continuó entonces ellos vienen a la tierra antes de que se muera impiden que se muera y crean un tiempo alternativo paradójico o sea que se va trenzando con el real tiempo del universo según esto nosotros vivimos en una realidad virtual en una simulación en gran escala eso les permite a ellos dejar su realidad entrar en la nuestra, manipular, experimentar y todo lo que ellos van sacando información le incorporan en su realidad ahora lo que ellos no tenían previsto es que si la intención de ellos era recuperar la emoción y el sentimiento que ellos lo han ido perdiendo en la medida en que han seguido su propio proceso evolutivo en contacto con nosotros las emociones y los sentimientos les podían hacer perder la perspectiva a tal punto que hubo extraterrestres que se hicieron adorar como dioses que tomaron pueblos enteros como sus feudos particulares que hubo extraterrestres que se hibridaron con seres humanos de la tierra cosa que nunca debió haber ocurrido seres extraterrestres que se pelearon entre ellos por nosotros y que hasta fueron deportados a la tierra después de verdaderas guerras de galaxias que tuvieron como escenario neutral de sus batallas nuestro mundo entonces si no tomamos en cuenta el eslabón extraterrestre esto de la humanidad no tiene ni pie de cabeza entonces estos seres que fueron deportados y exiliados quedaron atrapados en nuestro mundo en otra dimensión ahora donde fueron deportados donde fueron exiliados a la isla de Pascua en los mitos y leyendas Rapa Nui se dice que una nave en forma de perla de esfera aterrizó en el interior del volcán rano Raraku que es la cantera de los Moai y dejó a estos mocos, estos hombres lagartos deportados en la isla la isla hace 13 mil años atrás pues no era el Vergel que es ahora la isla era bastante volcánica con muchos volcanes en actividad entre ellos precisamente el cráter del Aroi del mango Terevaca ya con unas erupciones y con una caída de bombas y de lava muy grande entonces estos seres deben haber sido depositados realmente en un infierno no en un paraíso como sería ahora una isla de la Polinesia y todo eso está en los mitos y leyendas Rapa Nui y nosotros cuando fuimos a la isla fuimos a tener contacto con esa realidad y precisamente es el contenido del último libro que tengo publicado mi vigésimo libro que se llama El Santuario de la Tierra que habla de todos esos lugares insólitos, extraordinarios, del planeta Tierra donde se guardan esos archivos del conocimiento de la historia perdida la isla de Pascua es un verdadero portal galáctico hacia otra dimensión es una ventana dimensional y cuando uno va a la isla puede llegar a tener realmente experiencia de todo tipo si está atento porque obviamente hay gente que está tan distraída y en una isla de la Polinesia ya como todas que generalmente son muy sensuales que son muy divertidas y todo piensas en todo menos en ver el cielo o en conectarte realmente con la naturaleza pero de las veces que hemos ido nosotros a la isla de Pascua hemos llegado a ver hasta ocho objetos a plena luz del día haciendo evoluciones en el cielo Sisto ¿Puedes señalar el objeto ya? ¿Ustedes tienen algún globo meteorológico? ¿Acá? ¿Acá? ¿Acá está metrógeno? ¿Qué tal ustedes? ¿Ah, el que está ahí arriba? Sí, ¿esos de ustedes? No, 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 no ¿Tú tienes visual alguna información con respecto a un objeto que está volando sobre el rano caos? ¿Tú tienes visión? ¿Alcanzas a verlo? nacho ahora es el llover ya perfecto estamos viendo realmente la inspiración que nos da Después de la pausa Vamos a seguir conversando Con Sixto Paz Wells Hablamos del Machu Picchu Hablamos de la Isla de Pascua Hablamos de Egipto Y del futuro De nuestro planeta Quédense ahí, ya volvemos Estamos para proyectar y cuidar tu presente y futuro Brindándote seguridad en cada decisión que tomes Te garantizamos el respaldo, profesionalismo e innovación Para que evolucionemos juntos Evolución Seguros De la mano de todos ¿Usas placas de descanso? ¿Sabías que acumulan bacterias que podrían afectar tu salud? Las tabletas limpiadoras Corega Taps Cuentan con un sistema de limpieza 4 en 1 Que elimina el 99,9% de las bacterias en solo 5 minutos Yo recomiendo Corega Taps Es práctico y funciona Cuando te despertás con malestar Todo te pesa más Para esos días existe Alical Un potente analgésico para el dolor de cabeza Más un antiácido para el malestar estomacal Alical Doble acción Doble alivio Los servicios que más disfrutás Ahora te convienen mucho más Porque contratando Fivertel Personal Flow y teléfono fijo Tenés un 45% off por 12 meses Personal Fivertel y Cablevisión ¿Hacés deporte y usás un protector bucal? ¿Sabías que acumulan bacterias que podrían afectar tu salud? Las tabletas limpiadoras Corega Taps Cuentan con un sistema de limpieza 4 en 1 Que elimina el 99,9% de las bacterias en solo 5 minutos Yo recomiendo Corega Taps Es práctico y funciona Mi corazón con el Kini late más Dale, prendete Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 Y vení a festejar todas las semanas Te desafiamos a probar el poder del Liquid Ranch Ese le afloja todo dos veces más potente y económico ¿Ya probaste tu Liquid Ranch? ¿No das más del dolor de cabeza? Probá Ibovanol Max Rápida Acción Alivia dolores tan intensos como el de cabeza, muscular y de muela Ibovanol Max Rápida Acción Eficacia contra dolores intensos no solo para esos días En Walmart y Chango Max con nuestras marcas Podés disfrutar la calidad que te gusta sin pagar de más Hasta el domingo 21 aprovecha estos productos Great Value y muchos más Tapas para pascolina 29,90 Papas fritas congeladas 49,90 Papas fritas tubos 74 pesos Y además jabón líquido para ropa 220 pesos Con Great Value ahorra sin resignar calidad Para más información consulta en Walmart.com.ar o changomas.com.ar Gracias por estar ahí con nosotros En este segundo bloque, en esta segunda parte de la conversación con Sixto Paz Wells También nos acompaña nuestro compañero Jorge Fernández Gentile En esta segunda parte vamos a hablar de los mensajes Mensajes que le hemos ido dejando los seres humanos a estos seres provenientes de otros planetas Bueno, como estudié seis años en la Universidad Católica En la Facultad de Historia y Arqueología Nunca he querido que mi exceso de entusiasmo por el tema Ya me impida ver las cosas fríamente y de una forma objetiva Como también que la formación académica no me impida ver lo que es evidente Yo les puedo asegurar que las líneas de Nazca Que todas las figuras que encontramos nosotros hechas en todo el mundo No han sido hechas por los extraterrestres Han sido hechas por los terrestres Pero en honor a los seres que vinieron del cielo Y como un recordatorio a los seres del cielo Que todavía le estamos esperando de que vuelvan El Uritorco tiene las mismas características geológicas Que el monte Orebe en el Sinaí Yo tenía la oportunidad de subir a los dos Y realmente la geología es muy similar Aunque obviamente, o sea, el granito es rosado Allá en el monte Orebe en el Sinaí Pero la vibración, la energía es muy similar Y toda esta zona, Capilla del Monte, La Falda Pues la quebrada de la Luna O sea, las Cuadongamira Toda esta zona Realmente, pues, es una zona caliente para la observación OVNI O sea, fácilmente uno puede observar el desplazamiento La presencia, la manifestación de naves extraterrestres ¿Realmente piensa que puede haber una base debajo del terro? Totalmente O sea, estoy de acuerdo de que muchas veces ellos entran a través de las montañas Y uno piensa que la montaña está completa Y en las partes más escarpadas Realmente ellos tienen como una entrada Y lo que proyectan es un holograma Que te da la impresión que la postera está completa Pero realmente está hueca Y tienen cosas ahí adentro Hace un momento estábamos hablando, pues, de lo que es el Cerro del Uritorco Y estamos hablando también de las Cuadongamira La desaparición de los Comechingones Que los mataron a todos Pues una parte de esta gente Hay leyendas, mitos que hablan de que una parte se desapareció Y entonces su desaparición sería precisamente a través de esta red de túneles Y galerías que conectan este mundo intraterreno Ahora, según lo que los extraterrestres nos han dicho a nosotros La tierra no es hueca O sea, no hay dos entradas por los polos Como mucha gente cree Porque un satélite Ya el ESA-7 logró fotografiar un hueco Ya redondo, negro En el Ártico Nada que ver, pues Si uno coloca una fotografía Tomada del espacio exterior De las tres estrellas del cinturón de Orión Y las coloca Sobre las tres grandes pirámides Vamos a ver de los antiguos dioses Que no eran otra cosa Que extraterrestres No eran tres grandes pirámides Un gusto saludarlos Bueno, pues A mi espalda se encuentra ya este grupo Que ha acompañado a Sixto Paz Aquí a la zona arqueológica de Teotihuacán Donde ellos, bueno, pues ya comenzaron con estos ejercicios Para armonizarse ellos ¡Gracias! 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 Y también seres que son como energía Que ya ni corporea física tienen Y seres que uno los ve No como son Sino como quieren Que nosotros los veamos O sea, porque ellos saben Que nosotros juzgamos Por las apariencias Si vemos a alguien diferente Vamos a pensar que es malo Simplemente porque es distinto ¿Qué es la NASA? Posibles planetas habitables donde la humanidad, en el caso de una instrucción, podrían irse y refugiarse allí y todo. Obviamente vivimos un universo inestable, ya dinámico. En el año 2009 un cuerpo del tamaño de la Tierra chocó contra Júpiter. Y un astrónomo aficionado australiano lo captó con su telescopio. Inmediatamente llamó a la NASA y les dijo, ¿ustedes han visto un objeto del tamaño de la Tierra que ha chocado contra Júpiter? Y la NASA dijo, espérese, espérese, oiga, tienes razón, lo felicitamos por su descubrimiento. No puede ser posible que ellos teniendo los telescopios que tienen, los satélites que tienen, no se hayan percatado. Y este señor con un telescopio casero que creo que lo cambió por una caja de chocolates, no puede ser que lo haya detectado. Entonces, obviamente esto demuestra que no están queriendo decirnos lo que está pasando. Y lo que está pasando es que, sí, el universo dinámico en cualquier momento no puede caer un tortazo y hay que pensar siempre en una puerta de salida, un escape, ya podríamos decir decente por detrás. Pero eso no es la motivación. La motivación es que cuanto más ellos puedan demostrar que existen planetas habitables con océanos como la Tierra, con atmósfera similar a la Tierra, más fácilmente van a poder decir, bueno, sí, realmente existe vida extraterrestre y ya hemos llegado a establecer contacto con ellos. Y no va a ser tan traumático para la humanidad y van a poder disfrazar o de alguna manera distraer de tener que dar explicaciones de por qué, hace décadas que lo saben y lo han venido ocultando. Bueno, ciertamente, cuando a fines de los años 70 se le hizo un juicio del gobierno norteamericano para que liberar información considerada clasificada sobre el tema OVNI, el gobierno norteamericano pierde ese juicio y se ve en la obligación de tener que publicar el informe Matrix, un informe del gobierno norteamericano sobre ya el tema extraterrestre. Ahora, los documentos que fueron liberados por el gobierno, por la NASA sobre todo, están tachados. Tachado la fecha, a quién va dirigido y a quién lo firma, todo está tachado. O sea, el gobierno cumple con entregar los documentos, lo que nunca dijeron en qué estado iban a entregar los documentos. Entonces, si no hay nada que ocultar, ¿por qué es materia reservada? Entonces, justamente a fines de los años 70, a fines de los 80, aparece, y en ese momento que se produce esa gran movida de liberación de información, aparece Whitley Stryver, un guionista de películas de ciencia ficción y terror de Hollywood, quien afirma que él estaba durmiendo en su casa en el condado de, o sea, cerca de New York, probablemente. Está durmiendo en una casa de campo, cuando de pronto aparecen unos seres grises pequeñitos en su habitación, lo sacan volando, su esposo está durmiendo al lado, nunca se enteró, lo llevan fuera de la casa a una nave y en la nave hacen todo tipo de experimentos con él, incluso hasta le introducen un objeto triangular por el ano. Entonces, él se despierta por la mañana, no recuerda conscientemente la experiencia, solamente pues un terrible dolor allí. Y noche tras noche, estos enanitos desgraciados, pues le hacen exactamente esta misma maldad. Ahora, lo que yo pregunto es por qué nunca se cambió del lado de la cama, ¿no? Y qué sueño pesado el de la señora, que nunca se enteraba. Ahora, él no recordaba conscientemente nada de estas cosas. Un amigo suyo, Bob Hawkins, que es un escultor del Jet Set de Hollywood, o sea, no es un psiquiatra, no es un psicólogo, no es hipnotista profesional, es un escultor del Jet Set de Hollywood, para que veamos nosotros la rigurosidad con la que se hizo la reacción hipnótica. Pues se le hace una reacción y revela a Woody Stryver que está siendo abducido, secuestrado ya por extraterrestres. Entonces, obviamente, sale un libro llamado Comunion, un best-seller, ¿no? Inmediatamente también sale una película y se crea pues toda una psicosis, una paranoia. Ya Bob Hawkins, pues el amigo que le hizo la reacción, pasa a ser el hipnotista de moda y puede hacer las reacciones a cualquier persona. Ya la gente no recuerda haber sido abducido, pero él inmediatamente con el ojo clínico que tiene, ya sabe quién fue abducido y quién no. Resulta que todo el mundo fue abducido. Y entonces salen libros, en dos libros, como el libro de Comunion, el libro también de Bob Hawkins, y se crea una psicosis en la que la mayoría de la gente pues está durmiendo ya con calzón de castidad o con candado en las ventanas para no ser violado por los extraterrestres. Cuatro años después de que salió toda esta movida, la revista Más Allá de España lo entrevistó a Woody Stryver, que era guionista de películas de ciencia ficción de terror de Hollywood, y le preguntan, señor Stryver, ¿ahora qué ha pasado todo este tiempo? ¿Qué piensa usted sobre su experiencia? ¿Qué fue lo que contestó? Bueno, ya no sé si lo viví o me lo imaginé. Nosotros podemos cambiar el futuro planetario. ¿Cómo? Bueno, la gente en el 2015, por ejemplo, la gente se puso a orar por México porque se venía el huracán y iba a destruir toda la costa del Pacífico Mexicano. La gente se unió a orar, a meditar, a enviar mucha luz a México. ¿Y qué fue lo que pasó? El huracán del Patricia llegó a las costas de México y se convirtió en tormenta tropical y no pasó de ser una lluecita que le cayó a todo el sur oeste de México. Hasta ahora los científicos nos explican por qué no pasó nada. En el año 2005, pues hubo un huracán, el Adrián, que venía en ruta de colisión hacia El Salvador en Centroamérica. Llegó un momento en el cual ya CNN había calculado que había muerto toda la destrucción que iba a haber. Entonces el presidente de aquel entonces, El Salvador, don Antonio Elías Saca, pues le pidió a todos los salvadoreños, más de 5 millones de personas en su país, y 3 millones que estaban en los Estados Unidos, que todos se tomaron las manos independientemente de su filiación religiosa, de sus creencias, y oraran y envolvieran en luz a El Salvador. ¿Qué pasó? El huracán se detuvo y estuvo horas y horas girando sobre sí mismo sin avanzar un metro. Y cambió de rumbo y se fue a otra parte. Entonces la mente es creadora. ¿Ustedes recuerdan qué pasó también el 11 del 11 del 2011? Cientos de miles, millones de personas a nivel mundial se unieron en oración, en meditación, para tratar de crear un estado mental colectivo positivo, una masa crítica, que pudiera cambiar todo lo que había sido profetizado, anunciado o malinterpretado, que podía ocurrir en el 2012. Los mayas nunca hablaban de ningún fin del mundo. Los mayas hablaban del final de un ciclo cósmico, nada más. Pero Hollywood contribuyó a meterle miedo a la gente con esa película de 2012, un cine de catástrofe terrible, la NASA también le metió miedo a la gente diciendo que para el 2012 se esperaba la más terrible tormenta solar, que dentro de la escala iba a ser de las más poderosas, iba a arrasar el planeta, lo iba a freír. Lo primero empezaría por quemar todos los satélites de telecomunicaciones. ¿Recuerdan ustedes? Bueno, la gente se unió, oró, meditó, envió mucha luz. ¿Y qué pasó? Entre los días 5 y 6 de marzo del año 2012 se produjo la más terrible tormenta solar. Se esperaba que la onda de choque llegara a ti a 24 horas y no friera. ¿Y qué fue lo que pasó? Nada. ¿Y qué dijeron los científicos después de un estudio exhaustivo de un análisis profundo? Que habíamos tenido buena suerte. O sea, hay que ser científico para decir que tuvimos buena suerte. Porque no se puede explicar por qué no pasó nada. Ahora, durante todo el año 2012, el efecto residual de la masa crítica fue tan evidente y contundente porque hubo más de 1.465 sismos entre los 5 y los 8,6 grados durante todo el año 2012. ¿Cuánta gente murió en esos 1.465 sismos? 1.000 personas. Menos de una persona por sismo. Oye, no puede ser. Si en el terremoto de Haití de enero del año 2010, que fue grado 7, o sea, cerca de superficie, muy instructivo, pero grado 7, murieron casi 300.000 personas. ¿Cómo puede ser posible que haya 1.465 sismos entre los 5 y los 8,6 grados y solamente morían 1.000 personas? Como digo, el efecto residual de la masa crítica. Entonces, el ser humano está descubriendo su potencial psíquico. De que uno puede crear lo que cree. Y si nosotros creemos en cosas positivas y no nos dejamos arrastrar por la enfermedad más contagiosa y más instructiva, peor que el SIDA o que el cáncer, que es el pesimismo, la depresión y la negatividad. Yo me acuerdo años atrás, cuando venía aquí a la Argentina, cuando la situación de Argentina estaba muy bullante y le decía, ¿qué tal a la gente? No, a la gente amiga me decían, mal, el país está terrible, realmente esto es terrible. Digo, no digan eso, porque la palabra es creadora igual que la mente. Están decretando, no es que tú no te imaginas la situación del país, qué mal, qué está ahí todo. Al poco tiempo vino el corralito, se vino la economía de Argentina al suelo y todo. Entonces, yo en esa época también vine a visitarlos, ¿ya? Y le preguntaba a la gente amiga, ¿y cómo van las cosas? No, ya van mejorando las cosas, ya van mejorando poquito a poquito. Entonces, la gente entendió el mensaje de que no vamos a conseguir nada con pesimismo, negatividad y sobre todo, dejándonos arrastrar por la gente catastrofista. Ustedes vieron el 21 de agosto del 2017, ya que venía un eclipse y todas las redes sociales se inundaron de que ese eclipse venía el fin del mundo, que se venía una terrible destrucción. Por favor, ¿cuándo un eclipse ha provocado ningún tipo de efecto magnético, energético, catastrófico sobre el planeta? Eso es un miedo atávico que viene de épocas prehistóricas. O sea, hay gente que no ha evolucionado. Es como la misma gente que hoy por internet está diciendo que la Tierra es plana. Por favor, Eratóstenes se volvería a morir en la tumba. O sea, es increíble, ya, que se estén soltando informaciones tan estúpidas, opusas, en una época como esta, simplemente para que la gente... O sea, para confundir a la gente. Porque realmente todo lo que se pretende es confusión. No es aclarar a nadie. Pero además, quisimos preguntarle a Sicto Paz-Wels sobre las oleadas ovnis, ese fenómeno que agrupa el avistamiento de objetos provenientes del espacio exterior. Ciertamente, las oleadas ovnis son por épocas. O sea, épocas en donde aparecen muchos ovnis en Argentina, aparecen muchos ovnis en Brasil, a veces muchos ovnis en Chile, en Perú, en Ecuador, en Colombia. Es por épocas, por temporadas. Y esto está en relación con el interés que ellos tienen de actuar en determinada zona del planeta, en determinado lugar en particular. Y el hecho de actuar puede estar relacionado tanto con catástrofes naturales, con el despertar de la conciencia del colectivo humano planetario en esa zona del planeta, con citar la atención del resto de la humanidad sobre ese punto especial de nuestro mundo. Pero además, le quisimos preguntar a Sicto Paz sobre la gran mentira, un informe que se dio a conocer en los últimos años sobre soldados que fueron llevados al espacio exterior. Primeramente, nosotros hemos consultado todo eso con los extraterrestres, con los que tenemos contacto, y ellos dicen que eso no es cierto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Estamos en la llamada era de acuario. O sea, a diferencia de otras épocas, es cuando se libera mucha información. Entonces, ¿cómo podemos hacer de que la gente sepa menos de lo que sabía antes? En una época en que se está liberando tanta información, haciendo que circulen muchas verdades, mismas verdades y mentiras, que se revuelvan con lo poco que se sabe, que al final la gente termina sabiendo menos que al principio. O sea, Estados Unidos, con las justas, ha llegado a la Luna, o sea, con naves tripuladas. Lo que se ha enviado a Marte son pequeños robots, los rovers, o sea, la sonda Opportunity, la Spirit, la Curiosity, pero no han enviado nunca astronautas. ¿Saben por qué? Bien, primeramente porque no tenemos la tecnología para enviar a un astronauta, para que esté cuatro años viajando, o dos años y medio viajando, dependiendo del momento en que hayan cercanías y todo. Ustedes saben lo que es en una nave tan reducida, tener a un astronauta ya durante dos años, terminaría suicidándose al cabo de seis meses. Bueno, los gobiernos ya están realmente contactados. El mismo astronauta Gordon Cooper, que tiene una declaración que fue dejada en las Naciones Unidas en Nueva York, dice, no ha habido misión espacial americana o rusa que no haya sido seguida por ovnis. Yo mismo, dijo el astronauta, he visto los llamados platillos laores. Los gobiernos lo saben y no lo quieren dar a conocer. O sea que los astronautas, hace mucho tiempo que han venido actuando como agentes diplomáticos de las grandes naciones. Tienen protocolos de cómo comunicarse, hacer intercambios de luces, sonidos y todo. Y después esto lo reportan a sus propios gobiernos. Esta fue la conversación con Sisto Paz Wells, el máximo referente de la ovnilogía a nivel mundial. Espero que les haya gustado. Nosotros nos encontramos la próxima semana a través de Crónica HD. Crónica HD